Mira chicos, un bicho palo ¡Mira qué bonito! ¡Ay qué bonito es! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola bonito! ¡Hola! Bueno, un bicho palo, pero es muy gordo este No me da miedo a mí chicos ¡Hola bonito! ¡Hola! 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 No hace ni caso ¡Oye! ¡Oye! ¡Bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahí se va! ¡Hala! ¡Vete, vete! ¡Adiós bonito! ¡Uy! Ya no te ves aquí tan verde Por cierto chicos, otra cosita que os digo El sapo que tenemos cada día es más gordo, yo le tengo esta cosita ya y todo, ¿eh? Es, hostia es que es muy gordo, muy gordo Se sube aquí, como está en la charca esa pues se sube aquí a tomar el sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!